Las cuatro estaciones de Canal 44 en Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán del Grande y Lagos de Moreno se suman a las transmisiones de clases por televisión para alumnos de educación básica y preparatoria, informó el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Los programas podrán sintonizarlos los alumnos en el Canal 44.3 el lunes 24 de agosto desde las 7.30 de la mañana a las 23 horas, ya que habrá repeticiones de los contenidos durante el día. Para que a partir de este momento podamos tener la señal 44.3 que podrá llegar a la zona metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, para sumarnos a este esfuerzo del Estado mexicano para hacer llegar estos contenidos educativos a la mayor cantidad de jóvenes y niños del país. Se van a transmitir poco más de 4.000 programas de televisión para 17 semanas hasta el próximo mes de diciembre, precisó el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, Gabriel Torres Espinosa. ¿Y a quién va a impactar exactamente en el Estado de Jalisco? A 308.000 alumnos de educación preescolar, a 923.000 alumnos de educación primaria, a 264.000 alumnos de educación secundaria y a 275.000 alumnos de educación media superior, según datos oficiales de la Secretaría de Educación Jalisco. Por su parte, Jimena Saldaña, representante de la Secretaría de Educación Pública, resaltó que difundir contenidos educativos por televisión durante esta pandemia es un gran reto. Por eso es importante la unión de organismos públicos y particulares para lograr el objetivo. Ahora no solo es una realidad que tenemos que vivir día a día, sino una necesidad la nuestra de poder dar estas clases. Esta educación a distancia tiene que fortalecerse y tiene que resultar en beneficio de los casi 30 millones de estudiantes que se incorporan a sus estudios este próximo lunes. Es una cifra impresionante. Creo que todos nosotros dimensionamos el gran reto que tenemos enfrente, pero sobre todo que esto se trata de estar unidos todos nosotros para brindarles a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes la certeza de que pueden continuar con sus aprendizajes. A partir del convenio que se suscribe entre la UDG, la SEP y el Sistema Público de Radiodifusión para transmitir las clases, el rector general Ricardo Villanueva dijo que existen planes para que en un futuro puedan desarrollarse contenidos específicos para los estudiantes de bachillerato de la UDG. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.